Bueno señores, esta canción que voy a cantar ahora En el 2012 hice este disco que se llama Bueno Y esta canción es verdaderamente Pensé que no iba a pasar absolutamente nada con esto y miren Nunca se puede dejar de confiar en el alma, en las canciones, en la poesía Ella tiene la frescura y la lleva en la boca Me divierte con sus juegos, con sus inquietudes, me desvelo Un mar pacífico rojo colgado en su pelo Con un condulado vuelo de viento que toque tan tierno que trae el invierno Con tanta frescura en sus ojos, pupilas rellenas de antojo Y un vicio de amor y ternura llevó la amargura hasta el fin De una racha de sombras y eclipses de luna Una niebla que no deja ver su rostro Y ay señor, trae tus luces sobre mí Yo necesito saber qué está pasando aquí Ella tiene un derrotero dentro de mi corazón Y siento que su ilusión me alcanza en lo más sincero Una por una sus noches que van encontrándose en mí Llenas de luz y esperanzas que alcanzan en fin Un alivio tan intenso dentro de mi corazón Y a veces cuando lo pienso sé que es la misma ilusión Que me va llevando de afuera hacia adentro como si en un plodo lento De quemar el sentimiento entero Que me va librando de las dudas, los tormentos y los malos sueños Y son tus luces sobre mí Destruyendo mi sombra Llenando de luces mi sombra Cuidando sobre mí Cuidando sobre mí Como lluvia que cae Para darle frescura a mi sombra Tus luces sobre mí Cuidando sobre mí Tus manos sobre mí Tus luces sobre mí Tu llanto sobre mí Tus manos sobre mí Sé que andabas intentando refugiarte en un pasado Y ahora ve que parecido y diferente a mi presente No sé si podré darte el futuro anhelado No sé si estaré a tu lado para siempre Que puede que lo intente Y creo que yo ya no sé vivir sin ti Veo como todo cambia aquí dentro de mí Ella tiene un derrotero dentro de mi corazón Y siento que su ilusión me alcanza en lo más sincero Y me va llevando de afuera hacia adentro Como si en un fuego lento Se quemara el vencimiento entero Que me va librando de las dudas Los tormentos y los malos sueños Son tus luces sobre mí Destruyendo mi sombra Llenando de luces mi sombra Tu llanto sobre mí Como lluvia que cae Para darle fresura a mi sombra Tus luces sobre mí Llenando sobre mí Tus manos sobre mí Tus luces sobre mí Tus llanto sobre mí Tus manos sobre mí Tus luces sobre mí Tus luces sobre mí Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video